Muévete pa' atrás, placa que placa que placa que placa Échate pa' acá, placa que placa que placa Te traigo esto para que te actives, hago realidad todo lo que describes Pégate mami que esto es una rumba, menea menea hasta abajo esa bunda Siente el voltaje, mami nunca pares, sé que tú sabes Ponte salvaje, pégate y dale que esto es una rumba Sé que estás activa así que ven dale zumba, zumba, zumba Dale mami zumba, 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 dale mami zumba Muévese pum 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 pum, muévese pum 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 Muévete pa' atrás, placa que placa que placa que placa Muévete pa' atrás, placa que placa que placa que placa Échate pa' acá, placa que placa que placa que placa Muévete pa' atrás, placa que placa que placa que placa Échate pa' acá, placa que placa que placa que placa Menealo, muévelo como tú quieras, échate pa' acá, muévete esas caderas Calencia caliente que entramos en ambiente, pulpa activo a toda la data presente Siente el voltaje, mami nunca pares, sé que tú sabes Ponte salvaje, pégate y dale que esto es una rumba Estás activa, así que ven dale zumba, 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 zumba Dale mami zumba, 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 dale mami zumba Muevese pum 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 pum, muévese pum 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 Muevese 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 pum 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 Muevete pa' atrás, placa que placa que placa que placa Échate pa' acá, placa que placa que placa Muevese pa' atrás, placa que placa que placa Échate pa' acá, placa que placa que placa que placa Menealo, muévelo como tú quieras, échate pa' acá Menealo, muévelo como tú quieras, échate pa' acá Echate pa'ca, mueve tú esas caderas Muevese 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 Esto es Sander Baby DJ Chulipas Sander Baby Sander Baby Baby